Creo que todo lo que nos han aportado hoy nos va a resultar de gran, gran interés. Nosotros estamos trabajando con lucitaquígrafos a la luz de la justicia y lo que estamos hablando, las amenazas híbridas y la injerencia extranjera maliciosa, es algo que trabaja en las sombras, con la astucia intelectual. Ustedes mismos han indicado los elementos borrosos y fronterizos entre lo que puede ser propaganda o lo que ha aplicado de una manera industrial se puede convertir en algo tremendamente peligroso para la seguridad colectiva, esa a la que ha hecho referencia el señor Zarzalejos en el artículo 5 de los tratados de la OTAN, si no me equivoco. En esta comisión analizamos el fenómeno de la injerencia exterior maliciosa. Las amenazas híbridas dañosas que buscan erosionar nuestros sistemas sociales y políticos. Un juego geoestratégico, efectivamente, como ha dicho el señor Sánchez Zamor, no es un tema solo jurídico, es un tema político y geoestratégico, que aprovecha los instrumentos tecnológicos masivos para atacar los sistemas democráticos desde su corazón, desde la manipulación de las percepciones. Las amenazas híbridas son creativas y sus trazas complejas y, como ustedes han dicho, a veces burrosas o difusas. Y la doctrina, el cuerpo jurídico internacional es insuficiente porque la realidad escapa del pensamiento doctrinal y lo que tenemos estandarizado. Ahora bien, los agentes que diseñan y ejecutan estas estrategias lo hacen con plena conciencia. Atacan los sistemas liberales democráticos porque desean hacerlo y nosotros no podemos aceptar ni la impunidad ni la vulnerabilidad extrema. Estamos obligados, como representantes democráticos, a proteger las democracias, el sistema democrático en el que estamos trabajando hoy, aquí, en esta comisión. Y, efectivamente, como ha dicho el señor Sánchez Zamor, la soberanía no es ya solo una cosa territorial. Por tanto, sabemos la experiencia de las sanciones que ha aplicado la Unión Europea, son muy poquitas. No ha habido nunca atribución a los Estados, cosa que Estados Unidos sí que en algunos casos realiza. Pero, en la realidad que estudia esta comisión, debemos tener un análisis que nos sirva. No nos vale el que no nos lleguen los instrumentos de los que ustedes nos han hablado. Tenemos que dar recomendaciones eficaces para defender nuestro Estado democrático, para desincentivar los ataques y para minimizar los daños. Y lo hacemos a la luz. Van a ustedes a seguir estudiando este campo específico porque la doctrina general no encaja. Todo lo que nos han contado hoy nos deja pusilánimes. A la luz de lo que han escuchado de nuestros colegas aquí, tanto del señor Zarzalejos, como del señor Rotuís, como del señor Sánchez Zamor, como lo que yo les estoy diciendo, de la propia naturaleza de lo que estudiamos y a lo que ustedes tienen que aplicar su ciencia, cómo puede la Unión Europea mejorar su actuación para que alcance a los verdaderos cerebros de las ingenierías y para que nosotros podamos proteger nuestros sistemas democráticos y a cada uno de los ciudadanos y a cada uno de los ciudadanos que pueden ser atacados dañosamente por estas intervenciones. ¿Qué líneas se les ocurren después de escucharnos a nosotros y en esta interactuación? Más allá de lo que han traído ustedes. Muchas gracias.